Familia de Despierta América, todos lo decimos, nunca pensamos que íbamos a vivir algo así. Y queremos mostrarle a este gran equipo, al gran equipo de Despierta América. Productores, presentadores, camarógrafos, equipo técnico, escenógrafos, maquillistas. Es decir, todos los que están involucrados de alguna manera con la producción y quienes a pesar de las adversidades seguimos trabajando. La gran mayoría es de casa. Así es Raúl, ahí estamos viendo parte del control room. Ellos están todos los días también al pie del cañón. No ha sido fácil transmitir 21 horas a la semana y con más de la mitad de nuestro equipo en cuarentena preventiva. Pero sí les tenemos que decir que seguimos más unidos que nunca. Muy agradecidos también a la tecnología porque nuestra prioridad siempre son ustedes. Para que ustedes se queden en casa tranquilos e informados. Así es, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Créanme, tenemos miedo a todos los que nos regañan de que por qué venimos, que por qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo por ustedes con todo el cuidado y con todas las precauciones que esperamos que ustedes también sigan en casa. Aquí se las vamos a estar dando y vamos a estar con ustedes hasta que esto acabe. Así es. Va a estar bien, todo va a estar bien. Y ese es nuestro hashtag. Quédate en casa y todo va a estar bien. Nos vemos mañana si Dios quiere. Todo pasa. Esto también pasará. Dios los bendiga. Gracias.